¡Fan! Ahí, ahí, ahí. Un poquito. Ahí, ahí. No os mováis pues ya… Sergio… ¿No sé, así hacemos? Mario, si estés bien así porque vas... Voy a hacer una foto. Me acuerdo que… A ver. No, han sacado fotos, ¿no? Informar, ¿qué somos? ¿Qué estamos? De informal o qué estamos? Ese era el toque. Faltaba el toque. Ahora sí. Ahora saltaba. La silla de abajo, un poquito más hacia la apuesta, la derecha. Y la foto mirando al horizonte. Veo cámara. ¿Vale? Miramos aquí, por favor. ¿Vale? 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 ¿Vale?